Más allá de esto, con todo el diagnóstico de lo que ha sido esta intervención de casi tres meses en el hospital, hemos decidido encarar una auditoría, así que yo ya me llevo ahora todos los legajos del personal para comenzar con una auditoría de personal en el nivel central del Ministerio y en los próximos días llegaremos con algún equipo a revisar todo lo que es la programación de atención de manera tal de devolverle a Lago Pueblo la atención y la calidad y accesibilidad de servicio que se merece. Ministra, con el tema de la guardia, que es lo que más en este último tiempo llamó la atención, del tema de la no atención y la población se mostró muy molesta, ¿qué posibilidades hay de que prontamente empiece a funcionar una guardia con todas las características que esto implica? Bueno, hoy tenemos siete médicos disponibles para cubrir la guardia, yo estuve viendo la programación de lo que queda de febrero y de marzo, las guardias estarían todas cubiertas y lo que estamos pensando, sobre todo en los hospitales que tienen guardia activa, como el de Lago Pueblo, es crear la unidad médica de urgencia, o sea, hacer un servicio especial donde el personal que está en la guardia esté abocado fundamentalmente a la guardia, al prehospitalario, que es todo el servicio del 107, el de ambulancia que sale. Hoy estamos con una dificultad de las tres ambulancias que tiene Lago Pueblo, hay una sola en funcionamiento, así que está llegando, creo que en el día de hoy, porque ayer salió un chofer a buscar una ambulancia a Puerto Pirámides, que va a reforzar durante este tiempo hasta que esté reparada la ambulancia que está en Esquel, de manera tal de que por lo menos se garantice la cobertura adecuada en ambulancias, para poder hacer no solo el servicio prehospitalario, sino también la derivación al hospital de referencia de ustedes, que sería el de Maitén o el de Esquel, si se requiere otro tipo de complejidad, y estamos iniciando la compra de ambulancias nuevas, en toda la provincia estamos con un déficit de ambulancia, porque los modelos van quedando en desuso, así que además de las 12 ambulancias que están llegando de Nación, de las cuales ya hemos recibido y distribuido cuatro, estamos iniciando compras nosotros, hay una licitación de ambulancias que quedó desierta, así que estamos habilitados ahora para compra directa, y una de las ambulancias tendrá destino a Lago Pueblo. Ministra, y la obra de esta ampliación del hospital, ¿cuáles son los plazos? Bueno, nosotros calculamos que en seis meses tendríamos que estar terminando la primera etapa, y después se prevé una etapa posterior, que sería como un espejo de la etapa que está ahora en construcción, y tendremos que repensar y refuncionalizar lo que es el hospital viejo, ¿no? Claro. Nos decía el intendente que se ha pedido que se tenga en cuenta la situación de partos, que se puedan atender partos en el hospital, ¿esto se está reviendo? ¿Hay alguna sala específica para lo que sea partos? No, en este momento no. Hay una estrategia nacional que ustedes saben que tiene una ley de respaldo, que son las maternidades seguras. Poder instalar una maternidad segura requiere no solamente de una infraestructura, como un espacio destinado al parto, sino también requiere quirófano, requiere una unidad transfusional, requiere una unidad de estabilización de la mamá, si se complica la situación hay que trasladar una terapia intensiva, una unidad también de compensación del bebé, si tiene complicaciones y si requiere una terapia neonatal, y esto significa también tener hematólogos, tener ginecólogos, tener neonatólogos, cirujanos, anestesista, o sea que en el corto plazo no es posible. Sí estamos pensando en que en algún momento tiene que dejar de ser un hospital rural para pasar a ser un hospital subsonal, y tendrá que tener determinados grados de complejidad que hoy no los tiene, pero lo que tenemos que garantizar hoy es mínimamente la atención primaria a la salud y una guardia de emergentología como corresponde. Ministra, en el día de hoy se lleva mucha información, ha recabado mucha información con respecto a lo que es vecinos y todas las instituciones. Sí, en verdad tenemos un bagaje de información muy importante, también hemos charlado con los equipos de salud, con la gente de enfermería, con médicos, con la directora actual, así que esto también es un bagaje para seguir trabajando en el Ministerio, para poder apoyar al equipo directivo que asume ahora, y para poder resolver junto con el equipo de salud y los vecinos lo que sea mejor para Pueblo. ¿Cuándo asumiría este equipo directivo? En este momento ya lo que sería la directora social, la jefa de médicos, está a cargo de la dirección, y el 16 de marzo vuelve la persona que se va a hacer cargo del director de licencia y estaría en funciones. Gracias por ver el video.